Paso 3 para ser un inversor inteligente, productos financieros básicos y avanzados. Vamos a ver un poquito sobre esto, vamos a ver un poquito sobre cuáles son sus productos financieros básicos y cuáles son otros productos financieros que a lo mejor no se conocen tanto, pero idealmente debes empezar ya a conocer porque quieres ser un inversor inteligente. Productos financieros básicos, vamos a hablarte, según este ejemplo anterior del color verde renta fija, vamos a hablar de productos financieros básicos, depósitos bancarios, o sea, llevar tu dinero al banco para dejarlo, por ejemplo, 6 meses, 12, 24 meses, diferentes temporalidades. Fondos monetarios son fondos de inversión que replican con lo que sería una moneda, puede ser con el euro, puede ser con el dólar, en definitiva, si sube el precio de esa moneda, el fondo monetario va a generar más rentabilidad, por tanto, puedes conseguir una rentabilidad del 2, del 3, del 4, del 5%, no demasiado, no es muy alta, pero sí es verdad que son bastante conservadores. También está la opción de bonos de renta fija. Replican, como digo, los bonos de renta fija replican en función de la deuda que tiene un país, o sea, que puedes ganar a lo mejor un poquito más de los fondos monetarios, pero tampoco demasiado. Obviamente, alta rentabilidad es alto riesgo y, en este caso, baja rentabilidad o es bajo riesgo. Planes de pensiones, también a largo plazo, pues puede ser una opción para diversificar tu cartera. En planes de pensiones es una posibilidad. Productos financieros básicos de renta variable. Acciones, fondos de inversión, fondos en países emergentes, podrían ser bastante interesantes, incluso bastante lucrativos, de cara a tener una cartera de inversión, como digo, de productos financieros básicos. Acciones, pues todos conocemos Amazon, todos conocemos, pues, BBVA, Santander, pueden ser petroleras como Repsol, gasolina, etcétera, etcétera. Pueden ser compañías más fuertes, más sólidas, más estables, que llevan mucho tiempo, o bien, pues, otras que no lleven tanto tiempo, pero que puedan tener una cierta rentabilidad a medio o largo plazo. Hay fondos de inversión más o menos arriesgados, que también podríamos tener en nuestra cartera de inversión para así tener más opción de generar ingresos que sean mayores, obviamente, que los que puedan generarse con renta fija. Y fondos de países emergentes, bueno, yo he invertido en fondos de inversión desde hace muchísimo tiempo y es una interesante opción tener un porcentaje de tu cartera invertido en fondos de países emergentes. Sí, tu personalidad y tu forma de ser está relacionado con los fondos de inversión. Pero hay otros productos financieros avanzados. No quiere decir que sean más lucrativos, sino que son de mayor riesgo. Obviamente, más riesgo también es igual o sinónimo a más posible rentabilidad. O sea, opciones, futuros, ETFs, CFDs, bueno, tienen nombres así muy raros, pero en definitiva, hacer trading con ciertos productos financieros, como los que se han nombrado aquí, pues, te pueden dar opciones bastante interesantes de alta rentabilidad. Comodities, productos apalancados, por ejemplo, 50 a 1, 200 a 1, etcétera, como el trading en Forex sería una opción, o criptomonedas o incluso smart contracts poder invertir en diferentes productos financieros avanzados, siempre debería ser más cercano a lo que sería un inversor de renta, o sea, que tuviera una visión más a largo plazo, que no fuera solo al lucro rápido, sino que tuviera algo de renta fija, algo de renta variable, y dentro de la renta variable, pues, diferentes opciones, diferentes productos financieros. Son siempre, como decimos, no es que sean, no es que podamos ganar mucho dinero rápido, sino que debemos educarnos financieramente, por eso, precisamente, este tipo de formaciones se hacen para, tanto para los que son muy básicos, tienen un perfil de inversor muy básico, muy novato, acaban de empezar, o también para los que llevan más tiempo, pero quieren aprender un poquito más. Así que, productos financieros avanzados, os animo a que leáis, a que busquéis información, a que nos preguntéis, si queréis, en los grupos, para que tengamos más idea, más, abrir un poquito más la mente y tengamos más cultura financiera, en definitiva. Y como decía anteriormente, no es que sean peligrosos, sino que hay que dedicar tiempo a aprender bien cómo funcionan. ¡Gracias!